... Decíamos que es una de las deudas más dolorosas de la democracia. Los extraordinarios índices de pobreza que atraviesa la República Argentina. Con una fotografía antigua, vieja, con una película vieja, que da cuenta del último semestre del año 2023. Y entendiendo que las consecuencias de la crisis en el primer semestre de este año todavía serán aún peores. Sí, se espera que estos números lamentablemente crezcan y se profundicen en el próximo informe. Mientras tanto, les vamos a mostrar lo que comunicó en el día de la fecha el INDEC, que son aquellos que corresponden al segundo semestre del 2023. Los datos de la pobreza y de la indigencia, Fernando. Y este es el panorama nacional, regional y provincial. 41,7% es la cantidad de personas pobres en la Argentina. Esto es casi 20 millones de personas. En Cuyo, un poquito más arriba, 44%. Y en el Gran Mendoza, que es el conglomerado de la provincia que se tiene en cuenta como para la muestra, 47%, un poco más arriba todavía. Tres puntos por encima de la región. Mendoza, por primera vez, después de mucho tiempo, encabezando los datos de pobreza y de indigencia de toda la región. Esto es, región cuyo San Luis, San Juan y Mendoza. San Juan siempre estuvo mejor ubicada que Mendoza, pero Mendoza pasa a estar en primer lugar, o sea, la peor posicionada. En el segundo semestre del año pasado. Porque a San Luis le fue muy bien. Que es cuando la macroeconomía, según las autoridades provinciales, golpea de una manera diferente a estos índices en la provincia. Sí. Bueno, San Luis es la única provincia en la que el semestre pasado la pobreza se redujo 10%. Por eso te digo que Mendoza pasa a encabezar los datos más preocupantes de la región, porque en realidad le fue muy bien a San Luis. ¿Qué rol puede jugar el empleo público? ¿Qué rol puede jugar, no lo sé, cambios en la matriz productiva? ¿Qué rol puede llegar a jugar el plan de asistencia social? En un país que indudablemente cambió a partir del 10 de diciembre también. Y hay que observarlo detenidamente, sin grandilocuencia, sino de manera sensata, ordenada, honesta, por otra cosa. ¿Por qué? Porque en el segundo semestre del 2023, aquí están los números que arrojó el INDEC precisamente. Esto es Gran Mendoza, por lo tanto lo que se tiene en cuenta aproximadamente es un universo de un millón de personas. Somos casi dos millones, por eso les decimos que es solo Gran Mendoza, 47% está bajo la línea de la pobreza. La canasta básica total, la última informada que tenemos, la de febrero, arrojó un número superior a los 633.000 pesos. 493.955 personas en el Gran Mendoza que son pobres, casi medio millón, y fíjate que la línea de la indigencia que también creció, 13,9% de indigentes, 146.227 mendocinos. Aproximadamente crecieron 5 puntos, tanto pobreza como indigencia. Y me permito aportar lo siguiente, cuando hablamos de pobreza, el INDEC mide respecto de los números del poder de compra de los ingresos en los domicilios. Sí, los ingresos familiares. Pero hay comunidades que pueden ser pobres de mil maneras. El acceso a servicios públicos, el acceso a educación, el acceso a la salud. También dan cuenta de un deterioro social importante, y esto no precisamente puede ir apuntado en la misma dirección de los ingresos, por grupo familiar. Está muy bien la aclaración, sí. Papá, mamá y los dos chicos. En la Argentina se mide así, es por índice de ingresos. Vos decías en torno a los 600... 633 mil pesos, la ganasta básica total en Mendoza. Si vos en tu familia no ingresás eso, en teoría quiere decir que sos pobre, pero ahí no está contemplado el alquiler. Bueno, así se mide la pobreza. ¿Te acordás que en su momento la cuestionó Alberto Fernández? ¿Cómo se medía la pobreza en la Argentina? A ver. Fijate, esto es solamente Gran Mendoza, y los hemos comparado con los seis meses anteriores a la medición, y también el segundo semestre del 2022. 41,7 estaba la pobreza, subió a 41,8, y ahora subió a 47%. Lo mismo que la indigencia, estaba en 7%, seis meses después subió a 8,7%, y ahora seis meses después, mejor dicho en diciembre, 13,9%. Será fundamental y los especialistas están atentos a lo que pueda ocurrir en julio y agosto, cuando se den a conocer los del primer semestre del 2024. Fernando, datos altamente sencillos. Seguimos.